¡Suscríbete al canal! De este carnaval, de este circo que es donde estamos Y como sabéis también estamos en este punto en el que paramos el túnel del amor Todavía tengo la linterna encendida de hecho como veis Y no tenemos la forma de encontrar la entrada, podríamos probar a utilizarlo No es una puerta real dice No podemos hacer nada tampoco por aquí Y como veis Max si utilizamos ese otro muñeco Le dice a Max que se baje y como veis termina ese hombre decapitando al otro Y se nos ha abierto la puerta, vamos a entrar en ella Porque como ya sabéis el hombre que estaba afuera a cargo de ese cono mortífero que había afuera Nos dijo que buscáramos aquí, que podríamos encontrar alguna pista sobre Bruno Así que vamos a entrar dentro a ver que nos encontramos Y vemos que hay aquí un hombre muy extraño que está viendo la tele Podemos mirar las cosas que tiene pero no hay muchas cosas que mirar en este juego Pese a la cantidad de objetos que hay por ahí No hay muchas cosas que podamos mirar Miramos a este hombre, un pereceso en su hábitat natural Vamos a hablar con él, a ver quién es Nos dice que es Doug, el hombre topo El hombre topo chaval Vamos a preguntarle por Bruno, evidentemente La historia es que podría contarte, no sé si os suena eso pero es de Monkey Island Nos va a contar la historia Conoció a Bruno en Saigón, o sea en Vietnam prácticamente Nos cuenta la historia del abuelo Seguís viendo que es un juego super absurdo Y veis que Max se cabrea Y le dice que se case ya de una vez Y nos dice que quizás deberíamos hablar con su tío Su tío Sub-All Le encantan los yetis Le preguntamos dónde podemos encontrarla y nos dice que no lo sabe Y nos dice que desapareció después de construir la mayor bola de cuerda del mundo Nos aparece esa bola de cuerda Que es como un sitio turístico Muy típico de estos americanos De los sitios de las cosas más grandes del mundo Y nos hace un poco de chantaje Nos dice que si le traemos caramelos petaceta Nos dará la llave del remolque De ese remolque que hemos visto fuera Que está con un candado Dice que tiene hambre O sea que nos hace chantaje Si volvemos a preguntarle por Bruno Nos dice que nos ha dicho todo lo que sabe Que hablemos con su tío Bueno eso ya no lo has dicho Así que vamos a dejar de hablar con él Porque no podemos hacer nada más Ya sabéis por dónde salir Dice el cabrón Si salimos para afuera directamente Vais a ver que no podemos salir para afuera Porque hemos Roto el sistema Pese a que han podido entrar No pueden salir Pero bueno Entramos para adentro y vemos que hay aquí un interruptor Con lo cual podemos volver a ponerlo Todo en marcha con ese interruptor El cual vamos a utilizar Así que nos vamos a ir de aquí Porque ahora mismo estaríamos en un punto En el que no sabríamos lo que hacer Si estuviéramos jugando la primera vez O incluso nos podríamos haber quedado Evidentemente mucho antes Así que lo único que podríamos hacer ahora mismo El único sitio donde no hemos explorado Sería esa tienda de carretera Donde estaba ese Bernard modificado Que hay tres tiendas Que son exactamente iguales Las tres De hecho el vaso que cogimos de café Si lo hemos cogido en una En las otras tampoco aparece Vamos a otra por ejemplo Como veis Estamos en estos snackis Vamos para adentro Y vamos a mirar los objetos A ver si encontramos caramelos petacetas Vemos que hay unos conejos de pascua Jackalopes Vemos que hay varios productos Y vemos que hay una caja de caramelos petaceta La cual vamos a coger Max no para decir que tiene que ir al cuarto de baño De momento no le vamos a hacer caso Y vamos a hablar con el encargado Con Bernard 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 modificado Como veis podemos preguntarle por el baño Para que vaya Max De momento no lo vamos a hacer Vamos a preguntarle por Bruno No sabe nada Y vamos a decirle que queremos comprar esta caja de petacetas Por supuesto amigo Nada más amigo Le damos a la mano esta Ya tenemos los caramelos petacetas Con los cuales vamos a conseguir que nos de La llave De la caravana de Trixie Este hombre topo Vamos de nuevo para el circo Para el carnaval Utilizando este coche Y vamos de nuevo al túnel del amor Utilizamos de nuevo el cisne Como veis directamente entramos en la casa de este Señor topo Y le vamos a dar los petacetas directamente Sin decirle nada Si ya nos lo has dicho amigo Por eso los querías estos Bueno finalmente nos da la llave Como las que estabais Que no es una llave como la que estabais esperando Sino que es una llave de estas Una palanqueta Podríamos haberla conseguido nosotros Sin tener que estar trayéndole caramelitos a este Max se ataca Habéis visto la cachotontería que acaba de decir Nos va a extender un poco la historia De Bruno y Trixie Every night she'd sneak into the freak show tent And read to him what she imagined to be His favorite bedtime stories She seemed as happy as a self-mutilated parody Of nature could be But she could never truly be happy until her beloved Bruno is free Finally she decided to do something about Bruno's predicament She begged Flambe the fire breather to free the Bigfoot from his icy cage Flambe took pity on poor Trixie And liberated Bruno And the happy couple haven't been seen since Bueno Vemos que es un poco diferente la historia A como pensábamos que era A como nos contaron que era Como siempre pasa Así que vamos a ir hacia la caravana de Trixie Porque nos hemos enterado que Trixie estaba enamorada de Bruno Y se fugaron los dos Y no fue Bruno el que secuestró a Trixie Como decían esos dos encargados del carnaval Así que vamos a ver que encontramos en esa caravana Vamos a ir a abrirla con esta llave Es una auténtica llave maestra La cogemos Y la utilizamos con este candado Se le cae la puerta encima Entramos en esta caravana Que está todo rosita como veis Max se pone ahí a saltar en la cama Podemos observar las cosas que hay Pocinos de la fertilidad Al loro eh No creo que debamos ser más fértiles de lo que ya somos Hombre uno es un perro y otro un conejo Vamos a mirar las cosas que hay por aquí Hay un gran armario como dice Sam El cual vamos a abrir Y vemos que hay aquí un marcador Una tarjeta Un calendario o algo así De un sitio de golf Y como veis se nos abre ese sitio Un nuevo sitio que nos aparece en el mapa Y tenemos aquí un baúl además El cual lo vamos a abrir también Dice que hay un bonito disfraz Vamos a echarle un ojo Nunca mejor dicho Es un disfraz de ave zancuda Y vamos a salir de aquí Porque ya no tenemos Nada más que hacer de momento por aquí En el carnaval Vamos a ir hacia el coche Y vamos a ir hacia ese centro de golf A ver que es Ese centro de golf cocodrilo Gator golf Salimos de este circo De este carnaval Y vamos para allá Como ya digo Y llegamos a este sitio Donde hay aquí un cocodrilo jugando al golf Quedaría genial en nuestra oficina Dice Sam Y vemos que es un sitio de golf Que está rodeado todo por agua Y en el cual se ve que hay cocodrilos Vamos a echar un vistazo Vemos que es una atracción Un sitio que está cerrado Era la atracción favorita de Max Y si miramos en la basura Vemos que hay algo muy extraño Lo cual lo podemos coger Es un recogedor de bolas de golf Que está roto Pero bueno Lo cogemos Porque en las aventuras gráficas Ya sabéis que somos muy diógenes Y vamos cogiendo todo Y vemos que hay aquí un hombre Con el cual podemos hablar Es muy asqueroso Está ahí tirando Escupitajos de tabaco de mascar Imagino Vemos que no habla mucho Bueno pues estáis viendo La historia de este sitio Convirtió el charco En un golf acuático Vamos a preguntarle Por este recoge bolas de golf Pues un poquito peligroso Si como dice Sam Al loro eh Bueno vamos a preguntarle También por Bruno Porque se lo vamos preguntando A todo el mundo Más que nada ¿Qué tipo de handicap Does your average Bigfoot Have? Bigfoot Don't get me started About Bigfoot I used to have a Bigfoot He was my star attraction I'm beginning to sense A theme here I kept him fed And shelter And how does he repay me? In tens and twenties? No He ran away Did he have help? Well Someone must have given him That there acetylene torch To cut through his protective ankle wear Protective ankle wear Protective ankle wear Ah muy lógico Claro Una tobillera de protección Menudo hijo de puta Bueno vamos a decirle algo Con la exclamación Que normalmente no lo hacemos This must be a popular teen hangout It was Then we had that problem With the Jenkins kid Court made me destroy Pobrecillo el cocodrilo la verdad Bueno vamos a dejar de hablar con este hombre Porque ya no nos va a dar ninguna información útil No te vas a anywhere ¿Dónde voy a ir? Y vamos a andar por aquí Hemos llegado ya Al momento en el que lo vamos a dejar Para el próximo episodio Esta serie va a tener una duración Más o menos como Maniac Mansion Diode of the Tentacle Más o menos tienen la misma duración Los dos juegos Así que nos vemos en el próximo episodio Espero que os haya gustado este Si ha sido así Dadle a like Compartidlo por las redes sociales Y con los amigos Comentad lo que queráis Y si os gusta el canal Os agradezco que os suscribáis Un saludo a Eladinky amigos Chao ¡Suscríbete al canal!